En tu espacio cliente podrás disfrutar de todas las ventajas de tu crédito directo. Una de ellas es el disponible. ¿En qué consiste? Conforme vas pagando tus cuotas del crédito, ese capital amortizado se te acumula en tu importe disponible. Y después puedes volver a solicitarlo. ¿Cómo solicitarlo? ¡Vamos a verlo! Haz clic en Solicitar. Escoge el importe. Verifica las nuevas condiciones. Escribe el PIN que recibirás por SMS y clica en Confirmar. ¡Ya lo tienes! En un plazo máximo de 48 horas laborables tendrás el dinero ingresado en tu cuenta. Todo esto y mucho más en tu nuevo espacio cliente. ¡Entra y descúbrelo! Cofidis. Cuenta con nosotros.